Agarraron un supuesto antisocial, ¿verdad?, para no decirle otro calificativo. Y le dieron hasta con el cubo el agua, por poco lo linchan, a dos supuestos delincuentes en Palmar. Vamos a ver las imágenes con relación al apresamiento de estos dos supuestos delincuentes. Veamos. ¿Qué fue lo que pasó con ustedes? ¿Eh? ¿Qué fue lo que le pasó en la cabeza? ¿A qué vino eso? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Eh, Joy? ¿Qué fue lo que pasó con ustedes? ¿Qué fue lo que pasó con ustedes? ¿De qué lo escuchan? ¿De qué? ¿Tienen que arreglar? ¿Tienen que arreglar? ¿Pero ya, ya, ya? ¿Pero ya lo arreglamos? Lo atendieron bien atendido a esos dos supuestos ladrones que fueron capturados, apresados, por las comunidades en Palmar, Villa González. Le dieron su, su ñapita, como se dice, en el agor popular. Eso es así. Continuamos. Mira, en Cienfuegos, un joven recibió una carga.